Bienvenidos y bienvenidas a OMPE Podcast, contenido en audio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde encontrarás información relevante en materia electoral. Uno de los elementos más importantes en una votación es la cédula de sufragio. Por ello, ésta deberá tener un diseño claro y accesible para que las ciudadanas y ciudadanos puedan ejercer su voto de manera segura y confiable. Para estas elecciones regionales y municipales 2022, la OMPE presentó los diseños definitivos de las cédulas de sufragio que se utilizarán el domingo 2 de octubre. En el caso de la elección del gobernador y vicegobernador, las cédulas incluirán la fotografía de los candidatos a gobernador regional aprobados por resolución jefatural. En este episodio de OMPE Podcast te contamos los detalles de todas las cédulas de sufragio. La cédula de sufragio regional se encuentra dividida en dos cuerpos, el primero de los cuales será para elegir al gobernador y vicegobernador regional y el segundo para elegir al consejero regional. Sus dimensiones serán de 21 centímetros de largo por 24 centímetros de ancho y, de acuerdo al número de organizaciones políticas que se presenten, el largo se incrementará proporcionalmente hasta un máximo de 26 centímetros. Recuerda que, para elegir al gobernador y vicegobernador, deberás marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro de la fotografía o símbolo de tu preferencia. A su vez, para elegir al consejero regional, deberás marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo de tu preferencia. En caso se desarrolle una segunda elección para gobernador y vicegobernador regional, la cédula de sufragio tendrá 15 centímetros de largo y 21 centímetros de ancho. Para la elección de autoridades municipales aparecerá en las cédulas los nombres y los símbolos de las organizaciones políticas. Para estos comicios deberás marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo de tu preferencia. En el caso de la cédula de sufragio municipal provincial, las dimensiones serán de 15 centímetros de largo por 21 centímetros de ancho en formato horizontal, cuando incluya de una a cinco organizaciones políticas. A partir de seis organizaciones políticas, la cédula será de formato vertical y el tamaño mínimo de la cédula será de 21 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. El ancho se mantendrá constante y de acuerdo al número de organizaciones políticas que se presenten, mientras que el largo se incrementará proporcionalmente hasta un máximo de 32 centímetros. Es importante señalar que en todos los bocetos presentados se pueden apreciar instrucciones para la votación de electores y también espacios para la firma obligatoria del presidente. Desde la UMPE, seguimos trabajando para que estas elecciones sean eficaces, seguras y transparentes. Ahora que lo sabes, encuentra más información en www.ompe.gov.pe. Búscanos en las redes sociales como OMPE Oficial o escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Búscanos en las redes sociales.